Dejaba de cabezas Moura, le queda independiente, dividida, falta en contra de Lucas. Era amonestado, el Fidiño, ¿no? Sí, Fidiño. En cinco minutos el complemento, se va a pedir la segunda varilla del partido, Fidel. Sí, la segunda del partido, la primera en el plantel de Bacadíes. Dado sentido, Lucas. Vemos la acción reiterada. Y durísima la entrada, ¿no? Uh, eso es para Roja, ¿no? Es tarjeta roja. A la rodilla, ¿no? Además, ya había pasado la pelota y baja. Ah, si lo está llamando, lo está llamando. Lo tiene que pulsar. Mira, ahí, ya la pelota estaba lejos. Es durísima. Sí, sí, por eso. Ahí, mira, ya dice, desleal. Sí, van arriba. Se que decide. La indicación. Se preocupa Fidiño. Llega Rebollo. ¿Dónde está? Lo busca el once. No la varilla roja. Se queda con diez Bacadíes, Jaime. Sí, sí, sin nada correspondía. Eagle Sports. Eagle Sports.